Muy bien, esposa, a María Fernanda Quiroz, el aplauso de la vida. Muchita de la unidad, si me hacen el favor, establece, ¿te salen, por favor? Y el aplauso para María Fernanda Quiroz. ¿Cómo estás, María Fernanda? Gusto en saludarte, la otra te paso el micrófono. Primero, desde tus huellas de Luis F. de Aragón, que dice Fundación Cultural, la idea de su plaza de 3 de octubre, Aragón, y deseando honor a la actriz María Fernanda Quiroz por su familia y actuación en el papel de Gabriela Navarrete, en la teco de la quererte, así, el aplauso para ella. María Fernanda Quiroz. Salento de Tereba Z, que para el final de los libros, que hemos estado en el programa. Y disculpas, ella llegó muy disculpada desde temprano, más fácil de la verdad que a Jorge en el norte, pero eres bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por lo que sí, pero no es mexicano, se quede por lo que tiene más. Bienvenida, ¿de dónde es el reyano que se resuelve? ¿Qué tal la llamamos? El aplauso para los terrenos. Me lo voy a llevar a correr. ¡Acá enfrente! ¡Acá enfrente! María Fernanda y Dona Clarita nos acercan un poco a tu carrera. Tengo los proyectos, ¿bienes? Pues estoy muy completa con la carrera hasta ahora. Desde muy chiquita lo desee y no me pongo la bala. Y bueno, hace dos meses acabo de verlo así, profesionalmente, y puede ser un proyecto de todas las mejores. Entonces, usted villana, entonces, seguramente seguirá haciendo maldades de la televisión. Para empezar a ver los finales este año, a principios del curso. Me parece perfecto, así que, bien, la tarde ya hay una nota para plasmar las huellas de María Fernanda Quíos. ¡Al talento de TV Azteca! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! No, me voy a conocer al cine, esta es ahora mi próxima meta que se ha conquistado el 7 de diciembre, ¿no? Por supuesto, pues ya llegará, por supuesto que llegará esta gran oportunidad al cine pero, pues, ya que has cojado el trato, ya has cojado el trato y la verdad, pues, llevas una mecánica ¡Gracias! 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 Y, pues, bueno, pues, ya como tratito, quise iré dando la atención a los grandes, pero este que ha tenido propuestas súper interesantes, propuestas muy interesantes de, pues, de todo lo que se ha manifestado en las sesénicas y la verdad que no es competencia, la verdad que lo que presenta Canal 32, lo que presenta Televista, pero este que ha tenido un contenido muy propio Yo creo que, digo, independientemente de las elecciones hay que hacer como proyectos con calidad que le muevan a la gente y que tengamos apatía con todos ustedes, porque yo amo lo que hago lo hago con mucho gusto y con mucha pasión ¡Gracias! Así que, no importa en el canal, que no existe si ustedes hacen cosas que valen a ti ¡Gracias! 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 ¡Venga! Gracias.